¡Gimena la Torre llega a la tarde del domingo en Conexión Abierta! Con todas las novedades semanales que el universo tienen reservadas para vos. Llamados en vivo, horóscopo, hechizos culinarios, novedades astrales, invitados estrella y muchas sorpresas más. Conexión Sol, tu contacto con la magia del esoterismo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal gente querida? Acá en el último programa del año lo que va a ser seguramente lo que quede el año pasaremos a una repetición. O capaz que si tenemos suerte y Jimena se tiene un tiempo en su agenda, capaz que el próximo domingo pueda venir a darlo ella al programa. Hoy vamos a tener la presencia de la number one de entre todas las discípulas de mi querida madre, mejor amiga de toda la vida, y para mí es como una tía postiza. La señorita María Elena Francoñeri. Mi nombre es Javier Bamonde. Vamos a estar contestando todos los mensajes que llaman y atendiendo a la mayor cantidad de llamados al aire. Número para que se comunique es el 43009470, conexión Sol, es este programa. Y bueno, vamos con una canción para arrancar el programa. Poneme la canción y poneme el plato. Esa misma. Y poneme la canción y poneme la canción. Y poneme la canción. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que estamos los dos en el programa. Vos sabés que muchas veces se referencia a vos en el programa porque el primer programa que conducí fue el día siguiente que fuimos a comer allá a ese lugar de hamburguesas en Recoleta, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, y mamá me dice, el momento gas, tenés que contar. Sí, 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 sí. Estaban acá y la chica que estaba era de Sagitario también, la que tiró las cartas en el cumplelores y entonces agarré y conté, y bueno, y María y vos y Pachi y Gachi son todos de Sagitario. Y vamos a hacer un... vamos a pegar una onda que nos caemos todos, ¿eh? No, todos decimos de qué. Sí, sí, sí. Alguna vez me dijeron, vos sos como la Tana Ferro, porque en esos días que estoy, así como hoy, como hoy que tuve así un día medio ácido, medio... que no me vine ácida, ¿ves? Gracias. Me vine, traté de endulzarme un poquito, pero estoy media Tana Ferro. Este, vamos a tratar de ser un poquito más dulce que la Tana Ferro. Vos sabés que yo tuve un día que estuve en las nubes, te juro, que llegué acá y dije, no sé, me olvidé de varias cosas que tenía que hacer importancia y dije, bueno. Pero bueno, acá estamos, ¿será la luna en Géminis que entró hoy o no, mañana? A ver. No sé. No sé. Sabía, ayer estaba en Tauro, hoy entra la luna llena en Géminis o mañana y mi mamá me decía, no, porque la luna en Géminis, Javier, vos y vas a... No, la luna en Géminis va a estar, claro. La explotasi, qué sé yo. La explotasi, ya vas a estar en el aire, ya vas a estar en el aire. Yo estoy abriendo mi Face, así que ya... Yo te dije ahí para que abras y contestes todos los mensajes que podamos. Ya vamos a estar. Vamos a estar medio haciendo malabares, porque, bueno, si quieren escribirme mensajes a mí también, ya me estuvieron escribiendo durante la semana. Y ya la gente ya me conoce, me pueden encontrar como Javier Valmonde, vamos a estar contestando un poco y un poco, mientras atendemos los llamados y leemos los mensajes que llamen a la radio. A ver. Y bueno, vamos a ver cómo va saliendo el programa, ¿no, Mari? A ver, vamos a ver, vamos a ir contestando, ya van a estar apareciendo montones. Llamados, ya empezaron a salir menos cinco, ya el teléfono explota siempre. Ya, ya empezó a explotar seguro. La semana pasada que vino mamá, no sé, triplicamos, lo llamó, obviamente, la figura de ella. Obviamente. El teléfono, acordate que es 4-300-9470. 4-300-9470 y... Hoy cubriendo el teléfono lo tenemos al buen Leandro Pirolo Sounds. Ah, bueno. Hoy ocupando el lugar del productor porque reemplazándola en la operación técnica parece de forma permanente la señorita Yamila, que no recuerdo el apellido ahora. Yamila Rodríguez. Yamila Aries. Aries. Tenemos una nueva Ariana. O sea, la verdad que me siento totalmente agradecido y honrado de que si se va Leandro me deja una Ariana también que me haga. Esto arde, esto arde, esto arde. Pero vos imaginate cuando no vino mamá una vez y condució Peduto y estábamos los tres solos. ¿Conducía Peduto? Sí. Peduto, Aries. Solo. Era todo otro. Solo Peduto una hora acá. No, 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 no. No, me imagino, me imagino lo que sería. No, no, después vino Paola. ¿Dos horas? Después vino Paola con un chico que no sé, no me acuerdo bien. También otra, bueno, pero Pao es Scorpio. Claro, era de Scorpio el otro chico también. Así que era en medio de la lucha ahí. Terrible. Sabrina, Sabrina Calvo me escribe, Sabri, Sabri, que te tengo que escribir. Genia, qué felicidad. Gracias por escribir. Sabri, tanto tiempo hace que te tengo que escribir. Bueno, Sabri, vamos a sacar unas cartas para ella. ¿Trajiste las cartas? Traje las cartas, traje mi mazo, mi paño. Sí, el cafecito ese que tengo, que estoy terminando. Tendría que sacar, tendría que sacar las malas, pero las voy a dejar todas. Sí. Hoy no está Jimena. Hoy no está Jimena. Todo legal, todo bonito. Todo legal, todo bonito, todo, 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 todo Bain. Vamos a sacarle unas cuantas cartas a Sabri. A ver, ¿me preguntaste algo o vamos a esperar a que me preguntes algo? Vamos a esperar a que me preguntes algo, Sabri. Vamos a esperar. Bueno, a ver, tengo mensaje nuevo. Sí, Sabri, de enero del 87. ¿Me sacás una carta por trabajo? Si entraré a trabajar en la empresa que quiero. Bien. Y si llegaré a mudarme. Vamos a ver, Sabri. Bueno. A la casa nueva, si llegarás a mudarte, sí. Sí, sale una mudanza. Sale pronta mudanza. Yo creo que ahora, ya en este, antes de que cambie de signo, en este signo de fuego, en estos días, ya estas próximas, en estas dos semanas, con este dos de oros, en estas dos semanas, sale una próxima mudanza. O sea, entre estas dos semanas, y como mucho, al mes de febrero hay una transacción comercial a firmar. Sí, la mudanza sale. ¿Ok? Buenísimo. Y la otra pregunta era si vas a entrar a trabajar en la empresa que querés. Bueno, vas a estar entre dos proyectos, entre dos propuestas. Vas a tener que elegir entre dos. Si hasta ahora tenés una sola, vas a tener una más. Vas a tener que elegir, ¿sí? Pero va a haber otra. Genial, Sabri. Te mando un beso enorme. Vamos por una más. Acá mamá me mandó la información que andamos necesitando. A ver. No, me equivoqué. No me mandó nada. Madre, ¿dónde está madre? ¿Dónde está? Bueno, después seguramente la vamos a sacar al aire, porque en un ratito ya van a empezar los clásicos mensajes. Porque la gente no lo sabe, pero mientras yo estoy acá hablando. Madre, madre, gran hermano. Mientras yo voy acá hablando, ay, me trazo todos los mensajes. Ah, bueno, bueno. Madre, Madre, Jimena, madre, abeja reina, es gran hermano, es el ojo, es el big guy. El otro día, la última vez que escondecí yo, que vino Ángeles, escurra, que estamos todos acá, divertidos con Clarisa, todo re tranquilo, y ella empieza. Javier, no dijiste esto, Javier, decile esto, Javier, que hable más Ángeles. Y yo estaba así, yo empiezo, y me empiezo a poner... Y le digo, mamá, ya estamos acá, el programa tiene que saber cómo salga. Claro, no, 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 pero es el ojo del gran hermano, es the big guy, es así. Y si no lo está viendo por la compu, lo está viendo con las estrellas también. Lo está viendo, lo está viendo por satélite. Ya, mira, y que es verdad, es así. Bueno, mirá, ¿qué te parece si sacamos cartas acá? Lean, acordate de qué es la consulta que les gustaría, o sea, si es por amor o por... A ver, la carta de la suerte, Sanara, Samara... Sandra, ¿no será? Sandra, Sandra, del 6 del 11... Sandra, del 6 del 11 del 68, es una escorpio. La carta de la suerte, bueno, la carta de la suerte, un 5 de oro, si estás a mitad de camino con respecto a un tema económico, yo te diría que sigas, vamos a sacar tres, sigas trabajando, sigas trabajando con respecto a un tema económico, deja atrás todas las preocupaciones, trata de no hacerte tanto la cabeza, trata de no pensar tanto, creo que te estás preocupando más que ocupándote, deja fluir, pedile al universo, y a partir del comienzo de año, a partir de este mes de enero, para el signo de Capricornio, vas a empezar a mejorar todo con respecto al tema económico. Leticia, Leticia, del 4 de agosto del 86, una leonina, a ver, carta de la suerte. Bien, bueno, mejoremos la comunicación, mejoremos la comunicación y mejorar la comunicación dejando atrás todos los temores y miedos del pasado, con respecto a temas, si en algún momento incursionaste por terapia o psicólogo, trata de retomar, trata de volver, si es que lo dejaste, y si lo seguís, seguilo, porque esto tiene que ver con trabajar los miedos, los miedos internos, la carta de la luna, 8 de espadas, bueno, Jimena se está escuchando, me va a matar por decir, ¡sacá las cartas malas! No, no, está perfecto, además estaba viendo que trajiste tu mazo... Mi mazo... ...lucure. Sí. No sé, que el otro día me mostraste. The Ghost Tarot. La última es ella. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esta carta de la templanza, lo que está hablando es justamente trabajar la comunicación, no te encierres en vos misma, sacá todo para afuera, hay que sacar todo afuera como en la primavera, como dice la canción de Mercedes Sosa, ¿eh? ¿En cuál te quedaste, Mari? En la segunda, vamos por la tercera. Mayra, el 1 del 4 del 79, más de Aries. ¡Más de Aries! Abajo hay dos más de... No, hay, sí, dos más de Aries. Bueno, Mayra... Vamos con el sumo sacerdote, hay un hombre que te guía por el camino del bien, seguilo, escuchalo y dale bolilla. ¿Qué más? María, del 29, del 11, del 64. Una sagitariana, una tocalla, la carta de la fuerza, empezaste tu año con toda la fuerza a tu favor, excelente para Sagitario. Bien, ¿qué más? Para Sandra, del 14, del 4, del 67, de Pisces. No, el 14 del 4, una ariana como vos. Ay, sí, qué buena, sí, sí, de Aries, sí, sí, sí. Sandra. Sandra, del 14 del 4. Del 67. Bueno, este 4 de bastos es una carta muy buena, una carta de festejos, una carta que augura un muy buen año, es el comienzo del año astrológico. Este 4 de bastos es el comienzo de tu año, Sandra, es el mes de abril del año que viene. Esperá al comienzo de tu año, de tu cumpleaños, para el año que viene, para arrancar con todo. Mientras tanto, empezá a proyectar ahora cuando empiece el solsticio de verano, en hacer toda la listita de todas las cosas que querés hacer para proyectar para este nuevo año, ¿sí? Arrancás tu nuevo año con todo. ¿Qué más? Para Josefina, del 17, del 3. Pisces. Pisces. Y todo lo que tengas que decir es con justicia, favor, para vos. Y Yamila, del 10 del 4. Aries. De Aries, sí. A ver. Yamila. Bien. ¿Y qué pasó con esa? Bueno, vamos a sacarla, bien. Vamos a sacar 3. Esto es lo que dejás en el pasado, Yamila, este 3 de espadas, que tiene que ver con una traición o una gran decepción, queda en el pasado. Las palabras con justicia, favor, se utilizan como para dejar este dolor en el pasado, este 7 de espadas. Vos sos tu propio mago, como para poner orden, orden y progresar, como la bandera de Brasil, orden y progreso. Ponemos todo arriba de la mesa, ordenamos y seguimos adelante. Lo que no fue, queda atrás, no fue y ya no será. Y para mí, que también soy de Aries. A ver, Aries. Aries, Aries. Una sola. Este 7 de copas, este 7 de copas es creer en el amor. Decime la posta, Mari, dale, soy yo. Sí, creer en el amor, creer en el amor, pero creer en el amor en lo concreto, creer en los sueños, pero no en pajaritos de colores, ¿eh? Perfecto. En lo concreto, en lo concreto y lo real, en los sueños, los sueños verdaderos, pero no en pajaritos de colores. Ok. Buenísimo. Bueno, ya que mucho Aries salió, vamos con el horóscopo de fuego ya, ¿les parece, chicos? Vamos. Fuego, los encendidos. Conexión Sol. Y empezamos con Aries. La luna llena hará que esté dispuesto a entregarte al amor, que estés dispuesto a entregarte al amor y compartir con tus hermanos planes y proyectos. Consejo, martes 13, debes tener cuidado con la velocidad, las decisiones impulsivas y las peleas por malos entendidos. Carta de la suerte, 7 de bastos. Desafíos laborales nuevos con éxito. Para Leo, la luna llena en tu signo, amigo y complementario, mejora la relación, el diálogo y la comunicación pendiente en tu trabajo. Un consejo, para el martes 13, debes tener cuidado con el orgullo desmedido y la falta de tacto en lo que dices. Carta de la suerte, 7 de espadas. Conquistas con diplomacia y justicia lo que necesitas en tu trabajo. Y por último, para Sagitario, la luna llena en el signo opuesto, te ayudará a mejorar la relación con la pareja y capacitar tu mente para el futuro. Consejo, martes 13, debes tener cuidado con armar fantasías a futuro que no tienen realidad. Carta de la suerte, 6 de oros. Organice y reparte el dinero de manera justa y necesaria. Ok. Vos sabés que para este programa, que es el último, por lo menos mío, del año, quise preparar algo para los horóscopos y me puso a pensar ayer, yo normalmente soy el que organiza la música del programa, y dije, a ver, ¿qué canción le puedo dedicar al horóscopo de fuego? Entonces agarré y dije, a ver, fuego, ¿cómo son? Y dije, bueno, para vos de Sagitario, que a todos querés llevar con optimismo y con alegría y que te sale la sonrisa así después de tener un día para atrás, llegás a la radio y ya está, y le sonreís igual y se lo contagiás a todos. Para vos de Leo, que lo único que querés siempre es brillar y que la gente te admire y ser el mejor en todo. Y para vos, Ariano, que cuando alguien no la ve, lo agarrás de la mano y reatravesás todo, rompés todos los miedos para que todos logren los objetivos. Y si no tenés manos, los subís a la espalda y como sea, para ustedes, Signos de Fuego, les quiero dedicar esta canción. A ver. ¡Gracias! 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 a eso, 30 del 11 a ver tiene que resolver sobre trabajo y amor sobre trabajo con un ex novio ah, y mezclar no, que no sé, es una hipótesis que hago yo a ver bueno con respecto al esas cartas no me gustan trabajo el trabajo va a estar mientras tenga las cosas claras el tema de familia, pareja no se mezclan, es como mezclar chanchos con las papas, viste, no, no, no ojo, yo dije capaz que tiene un novio en el trabajo una cosa es resolver cosas de trabajo primero una, después la otra resolver cosas de trabajo lo va a resolver bien, mientras no haya litigio en puerta cuidemos las palabras cuidemos las palabras no nos pongamos filosas ¿sí? no nos pongamos filosas ahora, con respecto al amor con respecto al amor si tenés que resolver definir cosas de pareja traten de ser un poco más claras chicas claro y después tengo a María Teresa Chávez que dice bueno, esta me la sirve sí, con respecto al amor bueno definimos las cosas de parejas y con la carta del carro se define todo lo que decidas va para adelante bien después tengo, mirá María Teresa Chávez a ver hola Javier quería consultar el 22 del 11 del 2016 bueno, el 22 tuve una pelea con mi papá él es acuariano y yo libriana ¿qué pasará con esta relación? padre acuariano hija libriana bueno, ¿qué fue? ¿por un caballero? ¿qué fue? ¿por un novio? no dice pero se peleó con el padre se peleó con el padre acá hay un caballero el emperador sale en el medio y la carta de las de espadas pareciera que sí pareciera que sí hay una bronca como que pareciera que no le gusta ese caballero trata de no trata de no discutir mucho con este emperador no se corta esta relación no se puede cortar la relación con tu padre por un por un caballero que viene de afuera trata de mediar las cosas además si el padre le salió al emperador el emperador es un padre muy muy fuerte muy fuerte para él sí es tu padre hola no no se puede cortar no, no, no pero aparte es tu padre creo que acá tienen que existir las palabras las palabras y sentarse a conversar pero sí la relación creo que vino la pelea vino por un por un caballero si, si si alguno quiere salir vamos a estar recibiendo llamados al aire ¿hay algún llamado al aire? bien mientras tanto seguimos contestando tengo acá ¿tenés algo vos ahí? sí, yo tengo a ver Mar Nestore hola soy del 15 del 3 del 90 Pisces ¿cuándo aparece la pareja en el amor? a ver 15 de marzo 15 de marzo bueno me sale este 3 de bastos con este 3 de bastos te diría que tu pareja aparece después de tu cumpleaños Mari parece que tenemos un llamado al aire bueno a ver hola 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 buenas tardes mi nombre es Mariana hola Mariana ¿cómo estás? bien ¿de qué signos sos? de Sagitario tocalla ¿cómo estás? bien muy contenta que es la que voy a salir al aire bueno contanos a ver cuál es tu consulta hola ahí está sí quería que me sacaran una carta de la suerte a ver ¿de qué día sos? me dijiste del 30 del 11 el 83 30 de noviembre la carta de la suerte la carta de la justicia la justicia a favor justicia a favor en todo lo que hagas ¿tenés algún problema? ¿algún tema legal que resolver? no, no bueno por ahora nada entonces justicia a favor en todo lo que hagas justicia en las palabras Sagitario somos un signo muy justiciero ya de por sí en todo lo que hacemos en todo lo que decimos en todo lo que lo que hacemos más que nada tengo una consulta con respecto a un posible ¿cómo se llama? algo laboral pedí como un par de horas más de trabajo y está medio medio un par de horas más de trabajo claro trabajo en un lugar y quería pedir más horas de trabajo ¿qué tenés? ¿un jefe? ¿eh? ¿qué tenés? ¿un jefe? hola hola sí, ¿tenés un jefe? eh, sí mira mira me sale este rey de bastos invertido sí eh está medio complicado complicado o es bastante codo o está complicado en serio me parece que es a nivel o sea la compañía en sí me parece que es no es un buen momento no es un buen momento para pedir algo claro en este momento no yo te diría que esperes al mes de enero quizás ¿eh? ya que estamos una carta del amor bueno una carta para el amor sí hay alguien que te está esperando ¿estás en pareja? eh, no me peleé hace un tiempo con otra persona en el medio y capaz que hay alguien que la mira de lejos ahí no hay alguien que te está esperando te peleaste hace un tiempo conociste a alguien en el medio y esa persona que te estaba con quien te peleaste ¿con cuánto tiempo hace que estabas? sí, siete años y medio pero, pará pero fue por un tercero en discordia así que claro claro este te peleaste la fuerza se dio vuelta porque apareció este diablo en el medio digamos claro claro este no es difícil y la nueva para ir a la nueva persona ¿qué apareció? claro 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 no es para remontar vos lo que querés es remontar cartas malas de si le era posta no, no, no vos lo que querés es remontar esta relación de siete años y medio no, no no, no se remonta estoy más interesada en la nueva persona que apareció ¿en el tercero o en el segundo? no la vieja relación no se remonta claro no, no la persona nueva que apareció como que me interesa más que la otra bueno la nueva relación que apareció yo te diría que la observes que la analices un poco y que la la dejes correr para ver qué es lo que te ofrece ajá no le apuestes todas las fichas de entrada ajá bárbaro hay una frase que dice comodidad no es felicidad cuando un tipo está cómodo sí sonaste ay no cuidado bueno bueno está muy bien más o menos ¿de qué signo es? el de Leo menos se apoltronan enseguida pero Sagitario y Leo sí Sagitario y Leo yo conviví con un leonino es muy bueno pero no les des a ninguno a ninguno todo de entrada ajá claro pues se suben y no lo bajás más después no lo bajás más después le tienes que dar todo que se ganen el pan claro está bien está bueno el consejo o sea por eso observalo hace poquito que estás y ahora sí unos cinco meses más o menos por eso y la Reme Reme que se vaya ganando el pan bien bueno bárbaro muchas gracias muy buen programa saludos para todos y buen año beso grande gracias muy amables vos sabés me hiciste acordar en la escuela una vez una profesora habló de los chicos y cómo hay que ponerle los límites y los pares que le dan de todo de todo de todo y ahora dice los hijos que qué sé yo que los llevan a cinco años a Villagés y le alquilan el cuatriciclo no esos chicos a los 20 años no les alcanza un Mercedes Benz no lógico lo pensé como es que sí empezás con Lulonino lo tenés ahí arriba 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 después un día que lo dijiste algo que no le gustó y no ya está ya está te choca exactamente es que es así acá tengo una chica que me escribió Lorena Grabovi te estoy escuchando si me sacan las tres cartas estoy acá mirándolos desde la pile a ver de que día dice ay no me dice el día me parece a ver ah sí 31 del 7 del 85 31 del 7 del 85 Leonina justo están todos de fuego están todos de fuego ¿me repetís la pregunta? tres cartas quiere nada más tres cartas ¿cuál es el tema? nada dice en general para el verano a ver qué le viene el año que viene el año que viene bueno dejar soltar todo lo que no sirve es como hacer una limpieza de placar dejar los enemigos atrás la gente que no sirve lo que no suma lo que resta se va lo que no suma se va de tu vida dedicarse a sembrar y cosechar dedicarse a bueno a todo lo que a cosechar la siembra y todo con justicia a favor a arreglar todos los papeles a poner todos los papeles en orden la justicia a favor excelente buenísimo buenísimo Leonardo Reynoso quería preguntarte si se me dará un cambio de área dentro de mi trabajo y si vendrá acompañado de un aumento Leonardo 20 del 12 del 85 sagitario estamos pero a full con los de fuego Leonardo Leonardo a ver bueno viene un poquito difícil bastante peleado a ver Leonardo es un momento de mucha competencia laboral hay gente que se te pone en el medio cuidado con las traiciones no es un momento para tomar decisiones la carta del colgado te está diciendo que esperes que no tomes decisiones por ahora más bien que observes y que esperes tu momento ok parece que tenemos otro llamado hola buenas tardes hola buenas tardes que tal tu nombre Sandra como estas Sandra un placer que tal decime de que signo sos fuego es el elemento de que signo aries no sé si será que estamos en sol sagitario o que estamos todos muy embolados y tenemos que saber alguien que nos vaya orientando un poco me parece que me parece que sí bueno a ver contanos cuál es tu consulta quería saber sobre el amor principalmente porque estoy probando probando pero ningún puede apagar este fuego nadie se queda bueno es algo muy común en nosotros los signos de fuego este me parece que el fuego lo tenés que apagar un poco vos para que el otro el otro no te tiene que apagar si no lo podés no no a veces a veces yo te hablo por mi propia experiencia como ariana no yo te hablo de experiencia como sagitariana y bueno a veces que va a ser este es lo que hay con esto se va al mercado y es cuestión de seguir probando que va a ser si pero uno quiere que se quede uno aunque sea mira será cuestión de seguir llamando con el número no está el 87 seguimos con el 88 que va a ser vamos a ver con el tinder no no sé si con el tinder pero a ver dame tu fecha de nacimiento me dijiste el 14 de abril 14 de abril a ver no hay nadie 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 acá me sale un rey de espadas eh ahora apareció un capricorniano pero no sé pero acá hay uno que habla y que bueno por lo menos viene y te habla no sé si a vos te convence sí pero calienta mucho calienta mucho mucho whatsapp mucho claro mucho sexo virtual a mí no me va sí sí esa cosa del piripipi no a mí a mí vení y me cantás no sé parliamos al orequio pero no me vengas con el whatsapp porque sabes que te apago el teléfono me quedo sin batería de golpe claro no pico y pala en la puerta de casa claro vení vení de frente de frente las cosas de frente madre si es de capricornio y más de capricornio no tendría por qué tener ningún problema en hacer eso pero por favor a ver activá flaco claro habla mucho sí un siete de espadas acá este tipo habla mucho pero no sabes que este hombre con la carta de la templanza necesita necesita comunicarse este tipo necesita sentirse seguro primero desde la comunicación no lo cortes yo me animaría un poquito más no lo cortes no lo cortes bueno yo apostaría tirale una ficha aunque sea tirale un un diego tirale un diego sí seguiremos intentando a ver qué pasa le seguiremos calentando la oreja pero a ver ¿hace cuánto que estás con esto? no ahora un mes pero ¿no saliste ni siquiera a tomar un café? no todavía nada bueno también ponete un tiempo ¿no? porque tampoco es cuestión de está muy lejos está no no yo soy de capitales de Ramo Mejía bueno no pará paremos paremos la pelota si me decís está en Ushuaia viajo para el mes de febrero viajo para febrero en febrero nos vemos bueno bueno pero ahora jugamos una apuesta así que vamos a ver si la cumple de Boca y River como una apuesta me muero sí porque él es de River yo soy de Boca y el que gana tiene que hacer todo lo que uno quiera al otro ah no me pongo la remera de la Coca Sarli y digo ¿qué pretende usted de mí? por favor sí porque ya me cansé bueno juguemos una apuesta y cambiemos camiseta y hagamos todo lo que tengamos pero me he visto de gatúbela me parece que gane quien gane el resultado va a ser bueno pero ¿sabes qué? decíle vos te vestís de Batman y yo me he visto de gatúbela y nos damos un beso debajo del muérdago claro mientras no me lo traiga Robin todo bien no no Robin que saque fotos total el joven maravilla ni pincha ni corta mira es bueno nos van a echar de acá por favor ¿qué me haces decir? no no pero yo ¿sabes qué? creo que te tenés que poner un tiempo en estas situaciones bueno todo bien hablamos hablamos pero llega un punto en que tenés que concretar hay un tiempo para todo sí espero vamos a ver cómo sale el partido y ya le dije esta semana sí o sí no dejes todo en manos del otro esta semana sí ya sé pero le dije sí o sí esta semana porque si no claro ya es una tomada de pelo ya ya te borro y chau otra cosa claro y vos hablabas de café María claro no café bueno un trago es que a los 49 ¿qué vamos a estar dando vuelta? exactamente ¿qué edad tiene este hombre? la misma edad mía bueno dejémonos de corobar viste claro yo tengo 47 ya a esta altura tampoco me banco no se lo a ver creo que un pibe de 20 años menos es mucho más concreto que un tipo de 49 no no te creas salí con uno de 40 y mucho piripipi y no pasó nada hay mucho ¿sabes qué? yo lo he visto esto en la otra vez caminaba por Puerto Madero yo vivo acá a la vuelta en en este acá en San Telmo y caminando por Puerto Madero la otra vez vi un montón de chicos de 30 y pico gente de 40 que andaban corriendo con los celulares jugando en Pokémon Go claro no me daba cuenta qué pasaba y dije claro tal cual será Mastic como dice acá Aries dije ¿qué pasa? no están cazando pokémones y me quedé y dije ¿qué pasó? quedate tranquila mi hijo de 26 va a cazar pokémones no semejante me vuelvo a casa me corto un quesito unas aceitunas me voy a ver el show de Jimmy Fallon con mis gatos claro con mis gatos y me tomo un vino y una cajita feliz ¿qué va a ser? claro claro chicos este Río Bamba y Corrientes Bootman un honor trabajar al lado tuyo María un aplauso por favor me traen a las otras chicas muy lindo ¿qué pasó? se viene el apocalipsis por favor después de esto me muero vamos a ver si esta semana se concreta claro por favor apuralo porque me muero y por lo que estoy viendo Rive va ganando así que él va a poner las reglas por favor te mando un beso gracias un beso bueno vamos con estos mensajes María y después arrancamos con horóscopo de tierra dale Silvina del 27 de abril del 61 hay como mi sobrina una taurina tremenda Silvina a ver la carta de la suerte la carta de la suerte este 5 de oros estamos a mitad de camino con el dinero con un proyecto material metele pata estamos a mitad de camino falta falta todavía falta un poco más Yanina del 11 de febrero del 80 una acuariana una acuariana con este 8 de copas bueno estamos para mucho más para mucho más que para estar recibiendo alguien que reciclar agendas viejas no estamos como para alguien nuevo no este que va y que viene nosotros le decimos el 8 de copas generalmente a ese que va que viene ese que bueno no seré feliz pero ya que no tengo a nadie le damos cabida a ese no, no, no uno nuevo Hernán 8 de junio del 72 un Géminis un caballero un caballero te sale una reina de oros bueno hay una mujer en tu vida una mujer que organiza puede ser una Capricornio una Tauro una Virgo también una mujer que organiza una mujer sólida alguien que acompaña excelente Gladys del 8 de febrero del 63 un acuario bueno Hernán si no tenés a esa mujer en tu vida aparece ahora para el próximo signo de tierra para Capricornio a ver Gladys Gladys la Emperatriz la mejor carta para una mujer una carta hermosa carta de mucha fertilidad prosperidad de embarazos un embarazo en la familia puede hablar de 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 una mujer de mucha prosperidad de mucha prosperidad que se agranda la familia se agranda la familia o de ella con mucha prosperidad en todo lo que hace capaz que organiza las fiestas ella claro o algo que está organizando de su propia empresa o de un buen momento un buen momento que esté pasando señor pirolo 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 que querés que querés a ver una para el amor yo te diría que no te hagas tanto tanto problema tanto problema te haces demasiado problema vamos por la familia la familia no hay nada más lindo que la familia unita bueno para el amor la familia y el trabajo vamos a sacar estas tres el trabajo este rey de bastos te posiciona como un rey de bastos bueno aries sólido fuerte con la carta del carro al lado excelente pero paremos con este nueve de espadas trata de no pensar tanto trata de no hacerte tanta mala sangre tanta cabeza porque no sé hasta qué punto es tan real todo esto sino es tu propia cabeza o tus propios mambos que traes de afuera y con respecto a la familia bueno esto es para para conversarlo aparte a ver si si nos organizamos mejor qué te están planteando qué te están planteando cuándo vas a tener hijos claro qué te están planteando qué te están planteando qué te están pidiendo qué te están pidiendo bueno vamos con horóscopo de tierra Mari dale tierra los productivos colección son vamos vamos con Tauro la luna llena en tu signo anterior mejora la reconciliación con los que amas miras para atrás para recapacitar consejo martes 13 debes tener cuidado hacer fuerza de más que genera contracturas en cuello y las palabras maldichas carta de la suerte cuatro de oros la suerte de la empresa en la que vienes trabajando para Virgo la luna llena en tu signo en un signo difícil te ayuda a calmarte y a no hablar de más es tiempo para recapacitar tus palabras pueden ser tus propias enemigas consejo martes 13 debes tener cuidado con las críticas excesivas que des a tus seres queridos porque probablemente recibes malas respuestas carta de la suerte siete de oros trabajando para que todo lo que está sembrado crezca y capricornio la luna llena mejora mejorará la relación con tus compañeros de trabajo cambiando las veces que sean necesarias las estrategias consejo martes 13 debes tener cuidado con los acuerdos que firmes con socios carta de la suerte el haz de oros un dinero que entra a tu vida de manera extra excelente ahora crecimos de tierra son geniales siempre ordenados tranquilos perfectitos todos así como cuando me tiró Fabiana las cartas con el paño me dijo que iba a tener amigos nuevos diferentes a los que había tenido y yo dos semanas atrás le había dicho ¿sabes que no tengo mucha gente de tierra en mi vida? y de repente ahora tengo dos de Tauro tres de capricornio mis dos jefes ahora son de capricornio y bueno me empezó a ir bien el trabajo ahora acá paso ascendemos bien bien excelente paso lo de la radio bien voy a acomodar un par de deudas que se yo bien entonces bueno pensaba a ver signos de tierra como que les puedo decir bueno Tauro persevera conquista seduce y siempre se puede organizar para no importar que cosa lograr exacto capricornio siempre vas a estar buscando que objetivo superar día a día y como día a día ser mejor exacto y siempre con la plata de por medio y para vos virginiana que ves el mundo funcionar como un reloj suizo y si no lo ves así te lo acomodas y todo te encaja perfecto para ustedes signos de tierra quiero darles este tema y ahora el final es near y así enfrento la última cortina mi amigo lo diré claro declaro mi caso es ¡Gracias! 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 Un aplauso para los signos de tierra, por favor, que ahora se ven el sol en Capricornio y para la fiesta. Todos van a conseguir los objetivos, esperemos. A ver si se plantean bien los objetivos para el año que viene, la típica. Va a ser la dieta, voy a comprarme el auto, a ver si chicas partíban esas cosas que tienen pendientes para este 2017. ¡Excelente! ¡Sí! ¿Tenemos más mensajes, Mari, en tu Facebook? Tenemos más mensajes, tenemos más mensajes, sí señor, tenemos más mensajes. A ver, Jan y G. Hola, buenas tardes. Soy de Scorpio, del 29 de octubre de 91. Quisiera saber por amor. A ver, por amor. ¿Qué querés saber por amor, Scorpio? A ver, ¿qué va a pasar con el amor para vos? Aparece... ¡Upa! Y salió volando. Y me aparece un rey de copas. ¿Qué sale volando? No. No. Aparece un rey de copas. Viene volando, viene volando. Viene. Para vos, Scorpio, viene alguien de un signo de agua. O un Scorpio, o un cáncer, o un Pisces. Así que viene. Atenta, 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 porque viene un rey de copas. ¿Qué más? Te escribo. Viene un rey de copas. Bien. Viene un rey de copas. Yo tengo acá a la señorita Noemí, que me estuvo escribiendo toda la semana, que iba a llamar, y me mandó un mensaje que es del 14 del 9 del 73. Y no pregunta a nadie en general. Manda saludos y nada más si lo podemos sacar a una carta. Bien. Cuando digo cáncer, Scorpio, Pisces, es para el próximo signo de agua, que sería para Pisces. O sea, esto se estaría dando para febrero, marzo. Bien. Me decías, para... Noemí, del 14 del 9 del 73. 14 del 9 del 73, para Virgo. Sí, señorita. ¿Qué es lo que pregunta? No, nada. Manda saludos, siempre escribe la señorita Sanadu Noemí. Sí. ¿La conoces? No. No sé, pero me escribe seguido. Bueno, le sacamos una carta, la carta del mago. Excelente. La mejor. La mejor. Me salió seguido, el mago. Muy bien. Bueno, sos tu propio mago. La carta del mago para empezar el año... Organizando y haciendo. Organizando y haciendo, como para empezar el año poniendo todo arriba de la mesa. Orden y progreso. Genial. Chicos, los que quieran seguir saliendo al aire, 4300-9470. Si tenemos algún llamado al niño, lo sacamos al aire. Eugenia Castro. Hola, María. Soy de Scorpio, del 6 del 11. Mi marido de Virgo, del 10 de septiembre. Quería saber por amor y trabajo. Bueno, por amor, para Scorpio y Virgo. La carta del diablo invertido. Bueno, menos mal que sale el diablo invertido. Digamos que está esta... Una pasión controlada. No una pasión descontrolada o una pasión así como sexo-lujuria buscándolos por ahí. Digamos que está adentro de casa. Adentro de casa está bien. Adentro de casa. Que prenda una vela, unas flores en el piso y... Adentro de casa. Adentro de casa. Lo tiene agarrado, mirá, al virginiano. Lo tiene atrapado al virginiano. Esta escorpiana lo tiene atrapado al virginiano. Bueno, excelente para el amor. Excelente para el amor. Y para el trabajo... Para el trabajo yo te diría que me sale esta reina de bastos invertida. Sería bueno un momento como para el descanso, más que para pensar en trabajo. Unas vacaciones y después a la vuelta de las vacaciones hablamos de trabajo. Ideal para tomarse el palo ya. Ideal. Es más para descansar. ¿Qué más? Buenísimo. A ver. Si querés avanzamos con el horóscopo de aire. Dale. ¿Qué nos queda? Aire. Los pensantes. Conexión Sol. Dale. Horóscopo de aire. Ya estamos, San Marín. Vamos con Géminis. La luna llena en tu signo te ayudará a expresar mejor lo que sientes. Aumenta tu magnetismo y popularidad. Consejo. Martes 13 debes tener cuidado con las ideas que son poco firmes y te haces abrir demasiados rumbos sin sentido. Carta de la suerte. El ermitaño. Definido. A una sola meta laboral lograrás tu iluminación. Libra. La luna llena en tu signo afín mejora la relación con la pareja y la gente que más amas. Consejo. Martes 13 debes tener cuidado. La gente falsa que trata de acercarse por interés. Carta de la suerte. Ocho de bastos. Con un proyecto de compra en las afueras de la ciudad. Y por último, Acuario. Martes 13 debes tener cuidado. La gente que se hace la amiga en el entorno de trabajo. Carta de la suerte. Cinco de bastos. Estás en el grupo ganador. Excelente. Los signos de aire con todas sus cosas de la cabeza y de la creatividad. La verdad, el otro día, no sé, vi un video que hablaba sobre la soledad de los signos y una cosa así. Hablaba mucho de cómo los signos de fuego se apoyan en los de aire. Y vi, bueno, me leí el fascículo que salió de Clarín que sale todos los martes. Sí. Todos los martes ya esta semana Tauro y Escorpio. Claro, los opuestos complementarios. Bueno, muy bueno la relación entre Aries y Libra. 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 Yo soy Aries con las 90 y luna en Géminis y me siento siempre muy Géminis. Claro, una necesidad de hablar. Claro, sí. Entonces Géminis, esto de querer convencer a todos y persuadir a todos de que el mundo puede ser mejor, de que se puede ser mejor, de que se va a lograr. Y siempre buscando que los otros estén contentos también y siendo optimistas también, como Sagitario. Libra que ve el mundo en armonía en todos lados. Para él el mundo ese del que todos hablan es este. No hay más. Compartir la radio y sonreír y tomar un café o ver una flor. Y Acuario que el país de las maravillas está en su corazón y en su cabeza y que todos lo tenemos y que todos lo conseguimos. Así que para los signos de aire yo les dedico esta canción para fin de año. Gracias por ver el video. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quieres un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Para cambiar el mundo. Puedes cambiar hoy mismo. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Para cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quieres un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo empieza por mí. Bueno, un aplauso para los signos de aire. Los chicos de la RAF. Felicidades, muchos éxitos para lo que se viene del año. Aprovechen la luna. Ya en Géminis, que mi mamá me dijo toda la semana que hay que aprovecharla. Y que empezamos el año nuevo de Libra. Sí. Así que Géminis y Libra supuestamente brilla. También, ¿no, Mari? Tal cual. Bueno, tenemos un llamado al aire que está esperando hace un rato. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Con Gladys. Hola Gladys, ¿qué tal? ¿Vos sos la que llamaste y dejaste un mensaje hace un rato? Sí, los estoy volviendo locos porque te... No, no, por favor. Es un honor que nos llamen, es un placer. Los sigo siempre, pero bueno, es lógico. Hay miles de personas y es imposible que atiendan a todos a la vez. Por supuesto. Vecinas, ¿cuál es tu consulta? ¿De qué signos sos? No te pregunté. Acuariana. Bien. 8 del 63. Ok, ¿y cuál es tu consulta? No, mi consulta es, bueno, estoy hace un año por algún accidente que tuve tramitando una pensión por discapacidad y me dan vuelta, me dan vuelta. No sé, quería saber si me pueden tener una cartita a ver si me va a salir. Y el trabajo de mi marido cada vez va más a pique. Y bueno, se me complica la situación porque yo no puedo trabajar. A ver. A ver. El tema de la pensión va a salir. ¿Hola? Sí, 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 sí. Estoy hablando. Entre febrero y marzo, ¿esto lo está llevando una abogada? Eh, no, el centro de pensiones. El centro de pensiones, pero ¿no hay una persona puntual que se ocupe? Y ellos, ellos manejan todo ahí. Te hacen llamar, ¿viste? Cada dos, tres meses y te dicen que está en trámite, que vuelva a llamar y así sucesivamente desde noviembre del año pasado ya. No, pero trata de fijarte si podés poner una persona, si puede ocuparse un gestor o una gestora, si eso es factible, porque estaría bueno que una persona se ocupe puntualmente. Si existe la posibilidad. Claro, yo lo hablé con un abogado, pero me dijeron, bueno, es muy difícil porque es lógico, hay casos peores. Pero bueno, siempre te dicen lo mismo, está en trámite, en trámite, en trámite y no pasa nada. Esto tendría que estar saliendo entre febrero y marzo. Ah. Entre febrero y marzo de este año entrante tendría que estar saliendo ya. Ay, ojalá. Sí. Porque encima el trabajo de mi marido, viste, se está dificultando mucho y bueno, para mí es una ayuda para los gastos, porque bueno, muchas de las medicaciones no me las cubren. Claro, claro, pero estaría también bueno que puedas lograr que un gestor o una gestora se ocupe de esto. Ah. Y con respecto al trabajo de tu marido. Claro, él es capricorniano. ¿A qué se dedica? No, tiene un kiosco, pero bueno, tengo almacenes chinos, Carreful en frente y bueno, es como que es imposible competir. Claro. Entonces, bueno. Están como a mitad de camino. Están como que se me está viniendo el techo en la cabeza y no puedo salir por ningún lado. Claro, están como a mitad de camino, como a media máquina. Bueno, a media máquina, de uno a diez, entre cinco y seis van a ir saliendo, de a poco. Sí. Sí. Sí, tienen que seguir peleándola, ¿eh? Sí, ya no doy más. Sí, no, 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 con esa competencia es... Sí, más, viste, siempre me sale algo nuevo, de un problema nuevo de salud. Ahora que estoy con un problema auditivo hace un mes que nadie me cura y bueno, tuve que ir a particulares por el tema de que los antibióticos y todo eso el hospital no me lo cubre. Claro. Y bueno, entonces, ¿viste? Es como que ya entré en un estado de... porque yo soy chispita, pero ya estoy entrando en una depre. No. Y no quiero, ¿viste? No, no te caigas. Yo soy chispa total. Pero no, no te caigas, yo te digo, mientras no te caigas y sigas poniéndole pilas a esto, esto va a seguir, ¿sí? Sí. Pero van a salir adelante, pero tienen que seguir remándola con esa competencia de adelante, no se van a caer. Trabajo nuevo, nada. Todavía no. Nada. Por ahora no. Claro. ¿Sí? Seguir remándola. Seguir remando. Bueno. Bueno, te agradezco. Un beso enorme. Gracias. Mil gracias a todos y felices fiestas. Gracias, igualmente. Chao. Un beso enorme. Tenemos más mensajes por ahí, Lea. ¿Más mensajes? Ahí nos traen todos los mensajes. A ver. A ver, tenemos más mensajes. Claudia del 18 del 10, del 74. A ver, 18 del 10. Una libriana. Sí, sí. Claudia. Claudia que le sale un rey de copas. ¿Qué es lo que quiere saber? A ver, todas las mensajes son por cartas. Bueno, Claudia, le sale un rey de copas. Si preguntó por pareja, le aparece una pareja nueva. Y si ya la tiene, es el que le sale acá. Y Nelson, mirá, tenemos otro caballero del 24, del 12, del 62. Ajá. También pide su carta. ¿Vos sabés que cuando yo estaba de ese lado, no llamaba a ningún hombre? Y cuando estoy de este lado, siempre dos o tres por programa llamas, ¿ah? Bien. Cuando me ven a mí, dicen, ah, estas no son todas, unas locas, ¿viste? No quedo tan afeminado. No. ¿Viste un poco en este tema? Del 24 del 12, del mismo día que mi hermana. Bueno, un capricornio. Del mismo día que el Señor Jesucristo. No. ¿Qué le puede salir un capricornio? Un haz de oros. La mejor carta. Me encanta esta carta, ¿eh? Excelente, excelente carta para el dinero, para todo lo que sea lo concreto económicamente. Regalos para todos. Excelente para empezar el año con un haz de oro. Buenísimo. Y para Cecilia, del 9 del 7. 9 de julio. Una canceriana. Sí, sí. La carta de la suerte. Bien. Un 3 de oros. Todo lo que quieras comprar, todo lo que quieras concretar a nivel económico se va a dar a partir de este próximo signo de tierra entre Capricornio y Tauro. Excelente, excelente. Hay muchas parejas que arrancan este 2017, Mari. Es así esto. Si vos te amás a vos mismo y lográs eso, el amor viene solo. La deseada del otro día, Ángeles. Que la gente que respira amor propio se lleva todas las miradas. Es cierto. La verdad que el libro de Ángeles, leí dos o tres páginas, hermoso. La verdad que Clarisa estaba fascinada el otro día porque lo leyó todo. Muy bueno, se los recomiendo a todos. Ese lo tengo que leer. Sí, grande. Está ahí en casa. Pensé que mamá te lo había llevado. No. Porque a alguien se le iba a dar, no sé. Buenísimo. Buenísimo. Vamos con los signos de agua porque hoy tenemos que cortar más temprano. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Dale. Ya vamos con los signos de agua. Dale. Agua. Los sentimentales. Conexión son. A ver. Vamos con los signos de agua y arrancamos con cáncer. La luna llena activa y mejora tus emociones. Te desatas a vivir más creativamente. Consejo. Martes 13. Martes 13 debes tener cuidado con sensibilidad excesiva. Es mejor guardarte en tu hogar. Carta de la suerte. La sacerdotiza. Conoces tu sabiduría personal y guías a los demás con tus consejos buenos. Para Scorpio. Esta última luna llena del año te hará recapacitar mirar para atrás, tomar nuevos impulsos para el futuro en pareja. Consejo. Consejo. Martes 13 debes tener cuidado con las tentaciones pasionales que te dejarán vacío. Carta de la suerte. Haz de copas. El amor es lo primordial. Toma fuerte entre tus manos la pareja que tienes. Y por último, Pisis. En este día, Martes 13, debes tener cuidado con enviciarte demasiado con lo que te gusta. Carta de la suerte. Haz de bastos. Número uno en el trabajo. Aparece una nueva proposición. El horóscopo de cáncer yo siempre lo digo. Normalmente le leo yo el horóscopo y la corto y después sigo. Bueno, porque el momento del horóscopo de cáncer, cuando conoce a mamá, es el momento del palo a Peduto. ¿Por qué? Porque dice, claro, ¿ves? Por ejemplo, recién dijiste, el martes 13 voy a estar muy sensible de Peduto. Así que ya sabes, no me las pelotas. ¿Por qué? La típica de todo lo mismo. Y Peduto la mira por arriba de los lentes y me siento, sí, querida. Dios mío. ¿Por qué? Por favor. Peduto, pobre Liga, palo. Yo también. Cuando estaba yo de ese lado también. No, Javier, así que qué sé yo. Ay, por favor. Bueno, los signos de Gawad no por nada son los sentimentales. Sí. Transmiten desde el corazón, se miran los ojos y saben todo lo que les lee. Leen el alma de las personas. No por algo mamá es de cáncer y hace lo que hace. Sí. Las chicas de cáncer son las típicas brujas. El otro día una chica de cáncer que estaba viendo a mamá en el programa de la tele. Dice, ay, pero no dijo nada de cáncer. Ay, no le decís que me diga algo ahora. Y le dije, le pregunté, me dice, decíle que venga a estudiar conmigo, bueno, llevarle un libro, qué sé yo, ella tiene que ser bruja. Es que es así, cáncer ve, se para frente a la persona y ve en los ojos lo que la otra persona necesita y desde el corazón lo dice. Yo soy sagitario y tengo ascendente en cáncer y luna en cáncer. Ah, mira, con razón sos tan amiga de mamá y te la va en cáncer. Y el otro día estaba en una fiesta, estaba en una fiesta y me daba, estaba bailando, estaba con una de las luces en la cara y quien estaba bailando conmigo me decía, no me mires. No me mires. ¿Por qué? De riéndonos. Bueno, está bien, no te miro, decía, no te miro. No te miro porque con esos faroles, bueno, está bien, uy, la puta, dije, no te miro. Divina, divina la chica de cáncer. Tan medio le boca, pero bueno. Bueno, sí, pero así nos quieren, así nos quieren. Somos inolvidables. Para vos, Scorpio, que mirás a las personas también y sabés ser quien se requiera ser en el momento adecuado. Y si tenés que decirle en la cara, honesta y brutalmente lo que pensás, para que la persona darle un cachetazo y la vea, lo haces. Y eso es de una persona que quiere mucho, una persona que se anima a decirle las cosas en la cara. Y para vos de Pisces, que sos puro amor en realidad en el fondo y muchas veces te lo guardás, pero que desde el silencio, desde una poca palabra y un abrazo, siempre estás dispuesto a estar para el otro, para ustedes, himnos de agua, les regalo esta canción. Dale de beber a los que tienen sed. Dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos, esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Cuida de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague Dios. Dale a tu enemigo, reconciliación. Dale a todo el que te ofenda, tu perdón. Dale a tu pareja, sin medida el corazón. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Y dar de lo que tienes sin buscar compensación. Y siempre dale a todos, dale a todos tu risa, dale a todo el que pida, y da gracias si has dado, a los necesitados. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Dar de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague Dios. Y esperamos un momento A ver Todavía no Lo que tenemos que Acordarnos que ahora Que viene la luna llena Que tenemos el martes 13 Lo voy a publicar No me voy a olvidar Lo voy a publicar en el claro Las gemas Las piedras Las gemas que tenemos Colgadas, que tenemos en casa Yo no tengo gemas, nunca me regalaste ninguna Madre Madre de Dios Tu madre no te regaló ninguna No te dio ninguna Mi mamá me dio la vida, con eso ya está La que me tiene que dar gemas Somos, María, ya está ¡Dios mío! Me pasó la factura así ¡Pah! Bueno Para navidad, María Bueno, ahí está Para esta luna llena Acordate de limpiar las gemas Un día O los tres días de luna llena En un cuenco Que tiene que ser Que no sea metálico Que sea de vidrio O de plástico Toda la noche En agua Con sal gruesa O sal marina Las ponés Las sumergís en agua Las dejás toda la noche Al día siguiente Las enjuagás Y las ponés a secar al sol Si tenés por ejemplo Esta que es un anillo Con la piedra de la luna No la querés meter en agua Con sal Porque se va a arruinar Todo el trabajo de metal La podés apoyar Directamente en una lámpara Con piedras con sal Yo tengo en casa La apoyás La dejás toda la noche Apoyada sobre las piedras de sal Y también de esa forma Se descarga Eso se hace con Las piedras que tienen El engarce con plata La dejás sobre las piedras La lámpara de piedras con sal Apoyada sobre las piedras de sal Del Himalaya Entonces de esa forma También se descarga Para no sumergirlas En agua con sal Y que no se arruine Todo el trabajo de metal ¿Está? Yo después lo voy a dejar escrito En el Facebook ¿Está? Para que todos se acuerden María Elena Así Así que rito Así que rito Camarada ornitorinco Ornitorinco Bueno, ahora sí Falta poco para cerrar Y ya vamos con el momento Gas ahí Mirá Este es mi face Que estoy con Con señora Jimena Latore ¿Eh? Me ubica A ver A ver Que estamos con el arbolito ¿Me encuentras? Acá estoy Claro Ahí está Ah, vos viniste ¿Este voy a armar O es el año anterior? Esto Esta es la foto nueva Sacaste el ocho ahora Claro Esta es la fotito nueva Ahí está Listo Ya te mando Seis tú El señor Boogieman El señor Boogieman Leandro Leandro Martínez Está a confirmar Perfecto Muy bien Bueno, ahora sí Momento gas 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 Y nos No sabía qué contar, no sabía bien qué decir en un momento gas Y me acordé, me bajó de un verso así Mamá me lo mostró este fin de semana y me estallé tanto de la risa Mi mamá me mima, mi mamá me mima Ay, mi mamá me mima, un poquito feliz Mamá está trabajando en una radio, creo de todas las que hace Por un programa de televisión, de todas las que hace Bueno, los videos están en su Instagram, si no, el mío también está Resulta que el que conduce es Instagramer De esos que hacen videos cortitos para hacer reír Y entonces hay dos que no lo sé Son los como los youtubers, pero de Instagram Bueno, y está así, y es así Y bueno, el chabón los piensa, los escribe todo Y después le dice, bueno, Jimena tenés que hacer esto y esto y esto Y me va a sacar de la risa Como le encanta hacerse la estrella y actuar Se reanota de todo De vieja Entran así como si fuera acá a la sala de radio Y el chabón está sentado Y dice, Jimena, Jimena, Jimena Disculpa que te joda ahora, pero ¿No me tirás las cartas? Y entra mamá y deja la cartura y dice Ay, ya las guardié, qué sé yo Dale, Jimena, eso un segundo Bueno, toma Se la revoleó Jimena siempre dice la aposta Es impresionante Se la tira así Se la tiró, se la tiró la cara Y después el otro Están así Mirando Y están jugando al truco Con cartas de truco Y lo ves La cámara a él Le enfoca las cartas de él Y agarra y él le dice Envido No, no quiero Bueno, truco No, no, no quiero Uy, Jimena, no querés nada Y le dice Pero si ya sé lo que tenés Tenés el ancho de espada El siete de copas Y el tres de copas Pero cómo sabés, Jimena Ay, ya te dije que soy bruja Ay, con Jimena no se puede Se levanta Ni siquiera el truco se puede jugar No, con Jimena de Torrelo Es así Es tan sencillo Qué bueno Gas, 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 gas Ahora después me voy a ocupar De compartirlos en Facebook En Instagram Sí, por Dios No sabía eso de Instagram Estás sumando Genial Genial eso No sabía lo de Instagram Bueno Vamos cerrando acá Manhattan Si bien A ver Bueno Yo te digo La verdad Me quedaron Un par de De mensajillos Pero A ver Carolina Vázquez Los contesto ahora Rápido Sí, dale, dale Soy de Libra Cuatro del diez del ochenta y seis Te pido por favor La carta del amor ¿Llegará alguien pronto? Ay Yo Yo estoy media grinch Perdón, ¿no? Está perfecto Chicas Yo Quiero creer Voy a decir a una mala verdad Voy a ser ácida Estoy mala Estoy media tan aferro Soy media conchu hoy Estoy mala Estoy mala No es que no crean el amor Pero estoy media grinch Cuando dicen Yo también quiero Un buen compañero Pero Hay que incentivar Hay que incentivarse A A estudiar A leer A viajar Y no a encontrar marido Chicas Está bueno eso que decís Mari, ¿eh? Es Claro Está bueno Pero no importa Vamos a sacarte la carta Para encontrar Sacarla Sacarla A encontrar un Un buen amor La carta del juicio El juicio final Todo lo que hagas está aprobado Pero ocupate de vos Ocupate de vos Mirate vos Querete vos Amate Querete Ojito Ojete Un lujo Un lujo Tenerla con nosotros Esta tarde ¿Vale, Andro? La pasamos La carta del juicio El amor para el verano El amor para el verano Disfruta Salí Ocupate de vos De todo lo que vos Quieras hacer Yo Más que preguntarte Por el amor ¿Qué querés vos? No ¿Qué quiere el otro? ¿Qué querés vos? ¿Qué te gustaría para vos? Claro ¿Eh? El amor va a venir Para el amor Para el amor Para el verano Sí, pero eso también Es del otro Lea No, algo que ella quiera Que pueda hacer ella Y que le guste Que la llene Besos desde Posadas Misiones Estuve Estuve en Misiones Fui a conocer Cataratas Me lo regalé Para mi cumpleaños Me quedé corta Me faltaron dos, tres días Para seguir conociendo Me lo regalé Y me fui sola ¿Sabés qué? No No, me faltó ese paseo Del barquito Porque me lo hice caminando La parte de arriba Me fui para el lado brasilero La parte del paseo Del lado argentino Sí Pero Sí, la parte de Brasil Sí Sí, también Me fui sola Me fui yo sola Me hice ese viaje sola Me lo regalé Fue genial Sí, es alucinante Escuché ¿Sabés qué? Te digo la verdad Escuché más de una vez Más de una promesa Sí, ya vamos a ir Ya te voy a llevar Y ¿Sabés qué? Si espero que llueva maná del cielo Todavía estoy esperando Entonces Preguntate vos ¿Qué es lo que quiero para mí? Bueno ¿Sabés la cantidad de parejas que vi? ¿Sabés la cantidad de fotos que veo Más de una pareja? Digo Ay, fulanito que la lleva Menganito Bueno, ¿sabés qué? Yo quiero eso para mí Yo quiero salir Yo quiero conocer Yo quiero viajar Yo quiero Me lo regalo Si no puedo ahora Podré cuando pueda Pero Me lo regalo yo Quien quiero oír Que oiga Quien me quiere acompañar Que me siga Y el que no Que se quede en el camino ¿Está? Bueno Atención Se salió La buena energía a Ariana Y le cambiamos La cara de tuje Que tenía Cuando llegó Esperemos Bueno Ahora sí Un saludo Desde mi parte Feliz año Para todas Nuestras oyentes Marí Dale Un placer Tenerte acá A ver Tampaké Con vos esta tarde Igualmente Me encantó Me encantó Me encantó Y bueno Ustedes Pregúntense Como dice Marí ¿Qué quiero para este 2017? ¿Qué quiero? ¿Y qué voy a hacer? Y me comprometo a hacer La verdad Exacto En la operación técnica El señor Leandro Pirolo Sounds Yamila Rodríguez Que se fue Para atrás Un toque Aries Aries A full Acá Me acompaña La señorita María Elena Francoñeri Mi nombre es Javier Bomonde Nos vemos Aries 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 ¡Gracias! 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 Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana.